Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, y buenas noches a los telespectadores de Distrito TV y de Los Intocables. ¿A qué nos enfrentamos si no cumplimos? Esta noche, en el despacho Lacazi y Delgado Abogados, vamos a intentar dar luz respecto a las sanciones a las que nos atenemos los ciudadanos en caso de que no cumplamos el estado de alarma que se ha declarado. Dicho estado de alarma se declaró por Real Decreto y este Real Decreto, a su vez, se remita a leyes más específicas, de modo que estas sanciones que nos pueden imponer pueden ser tanto sanciones administrativas como sanciones penales. Por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que a su vez distingue entre sanciones leves o sanciones graves, pudiendo multarnos con hasta 30.000 euros de multa. Por ejemplo, una sanción leve, concretamente, la remoción de vallas, encintiados u otros elementos colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad para delimitar perímetros de seguridad, podría constituir una sanción leve. También tenemos que tener en cuenta la Ley General de Salud Pública. A su vez, distingue entre sanciones graves y muy graves. En caso de una sanción muy grave, nos atenemos a una multa de hasta 600.000 euros. Cuando produzcamos un riesgo o un daño que pueda ser valorado como muy grave para la salud de la población, en este caso podríamos tener esta clase de multas. También tenemos que tener en cuenta la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Otra vez, hay que distinguir tanto entre una infracción grave o muy grave. Muy grave, pues nos atenemos a que nos multen con hasta 30.000 euros. Y como referíamos que pueden ser tanto sanciones administrativas como sanciones penales, no podemos obviar el Código Penal. Y refiriéndonos al artículo 556 del Código Penal, concretamente podríamos tener hasta un año de prisión en caso de resistencia o desobediencia. En cualquier caso, el despacho de la CACI Delgado Abogados está a vuestra disposición y la de todos los tres espectadores para las dudas que puedan surgir al respecto. Pues muchas gracias, Adriana. Gracias. Bueno.